Preste mucha atención, porque desde hoy 17 hasta el 31 de enero, usted recibirá este tipo de mensajes a su número de celular, en el que Ociptel le informará cuántas líneas móviles tiene registradas a su nombre. Nosotros hemos revisado el registro de abonados y hemos detectado, por ejemplo, que hay usuarios que tienen más de 100 líneas, hay usuarios que llegan a tener hasta 1000 líneas. Es una situación inusual, por ello queremos que los usuarios estén informados. Gracias al reporte que se hizo en el mes de julio, muchos usuarios pudieron percatarse que tenían líneas registradas a su nombre, que no habían contratado, entonces pudieron presentar el reclamo respectivo y que esas líneas se den de baja. El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones explicó que los usuarios pueden reportar de manera digital aquellas líneas que no han sido contratadas por ellos. En Checa Tus Líneas vamos a poder ingresar muy fácilmente nuestro número de documento de identidad y nos va a arrojar la información de las líneas que tenemos registradas en cada operador. Si nosotros no estamos de acuerdo, este mismo sistema nos va a permitir poder registrarlo, comunicarlo a los Ociptel para que nosotros podamos fiscalizar a las empresas operadoras. La vocera de Ociptel recomendó a la población adquirir sus líneas móviles en centros autorizados. El solicitante, el contratante tiene que pasar verificación biométrica, ahora estamos exigiendo que también pase verificación biométrica el vendedor, de tal manera que podamos tener una trazabilidad de ese proceso. Es decir, si ocurre un alta de una cantidad inusual de líneas que el usuario no reconoce, entonces vamos a poder tener identificado quién fue el vendedor que hizo esta venta irregular y que se puedan tomar las medidas correspondientes tanto a nivel de la empresa como a nivel policial. Entre enero y noviembre del año pasado, más de 77 mil usuarios presentaron reclamos desconociendo un servicio móvil.